También ando con General Víctor Burgos Víctor Burgos me decía cuando estamos entrando a San Pedro Dice aquí yo fui comandante de la policía tres años Mira que bueno que nos encontramos ahora no con el Víctor de antes Sino con el Víctor transformado por el Espíritu Santo Aleluya Y hoy él es uno de los asistentes del director de la policía actualmente Víctor, Dios me dio una dirección para este servicio Y le voy a decir hay puertas grandes abiertas en el área que usted necesite Porque desde que se abrió este congreso se abrió un portal Usa Katara Masha Cuando se abren los portales lo que Dios hace es que desciende su escalera Entonces él dice si alguien está en emergencia aquí yo le tengo la puerta de escape de la emergencia Entonces él dice donde hay un portal hay un intercambio Baja de arriba y sube de abajo Y por eso estamos contentos porque sabemos que hay una gloria estacionada aquí Y una de las cosas que Dios va a hacer esta noche es que va a quitar unos yugos De enfermedad, de limitación financiera Cosas que te han estado deteniendo van a ser removidas Entonces le dije al general yo quiero que usted hable cinco minutos de su testimonio De lo que Dios hizo con él porque lo que quiero hablar está conectado Con un milagro extraordinario que Dios hizo en la vida de él Así que quiero dejarle estos cinco minutos y seguimos ahí en la misma atmósfera Bien, Dios le bendiga a todos Un poco más duro Dios le bendiga abundantemente a todos Hay algo que yo siempre digo a donde quiera que voy Todos debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Todos debemos predicar la palabra de Dios Aunque no seamos apóstoles, predicadores, pastores Jesucristo mandó setenta y dos Lucas diez Vayan, anuncien ¿Qué fue lo que esas personas hicieron? No eran ni siquiera los apóstoles escogidos por Jesús Lo que ellos hicieron fue decir Lo que habían visto y oído Si usted quiere predicar la palabra de Dios No se limite Los que servimos al Señor no tenemos límite El cielo es nuestro límite No hay límites Yo lo que hago es decir Lo que Dios Ha hecho conmigo Porque es lo primero que yo vi Y oí Lo que Él Ha hecho conmigo Yo estuve aquí Comandé tres años San Pedro Como coronel de la policía 2002 Salí de aquí con un cáncer Que hizo metaplasia entérica completa Cuando estoy En las últimas Completamente degradado No podía comer Nada Tenía ciento veintiocho libras Yo tengo doscientas cinco libras Bendito sea el nombre de Dios Si lo crees Si lo crees Dios lo hará Nuestra ignorancia Nuestra incredulidad A veces limita las bendiciones La lluvia de bendiciones Que Dios quiere dar Nunca dudé No podía pararme No podía acostarme No podía ni hacer así En la cama Un día recibo una llamada De una persona De aquí de San Pedro Víctor como tú estás Aprendan esto Atraiga la bendición Yo estoy extraordinariamente Bendecido por Dios Yo estaba muriendo Gloria a Dios Yo estaba muriendo Sabía que no amanecía vivo Al otro día Uno se da cuenta Uno lo sabe Dime qué pasa Ah doña Andrea Que la llame Una señora que se llama Andrea Me mandó con una hermana mía El teléfono Parece que tiene un problema Que la llame de emergencia Perfecto ¿Cómo tú sigues? Extraordinariamente Bendecido por Dios Yo estoy muriendo Yo estoy muriendo Llamo a mi hija Por favor mi hija Llámame a esa señora No mire papi Una enseñanza aprendí ahí Cuando las bendiciones Bendiciones de Dios vienen El enemigo va a intentar Robarte lo que es tuyo Y no va a buscar A los enemigos tuyos Va a buscar la persona Más cercana a ti Para intentar robarte Esa bendición Le digo Tú tienes que obedecerme ¿Verdad mi hija? Sí Pero que usted está Llama Llamó Arrajatabla No cogieron el teléfono Ponme el papelito ahí Lo pusieron debajo De una medicina Que yo me tomaba En la noche Como a las 8 Me van a dar la pastilla Y veo el papel Llame a esa señora Pero usted otra vez Llámala Que tú no sabes El problema Que tiene esa señora Y yo con una llamada Se lo puedo resolver Porque yo seguía Siendo el comandante Y allá el jefe De la policía Nunca me quitó Dios te va a proteger Hasta en los momentos Más difíciles de tu vida Él va a estar ahí contigo Te va a abandonar Tu papá Tu mamá Tus hijos Pero Dios va a estar ahí Nunca te va a abandonar Llamó a Arrajatabla A mi hija Lo cogió un joven En el teléfono Buenas noches Buenas noches Le habla el coronel Burgo Yo quiero comunicarme Con la señora Andrea Se llama ella Coronel Que bien Ese muchacho Hice una bulla Cuando yo llamé Que el gozo Que él tenía Salía por el teléfono Yo me sentía Medio avergonzado Pero esta gente me ama Y yo ni me recuerdo Quien es Ok Mamá El coronel Esa mujer venía por ahí Que tumbó una cosa Yo y lo que ella tumbó Y cuando ella entró Ahí fue cubo gozo Nunca Dejen de hacer el bien Dice La Biblia Que cubrirá Multitud De pecado Porque el bien Es un reflejo Del amor De Jesucristo ¿Cómo está usted Coronel? Que bueno Que usted llamó Si doña Llamé esta mañana No, no Estábamos aquí Estábamos en un Predicando por ahí Oh Usted es cristiana Que bien Dígame cuál es su problema Para yo llamar al coronel Que me está aguantando Allá para que lo resuelva No, yo no tengo ningún problema ¿Cómo? Pero Usted me dijo Que la llamara urgente Si Yo estaba en una vigilia Estábamos en una vigilia En mi iglesia Y a las cuatro de la mañana El señor me dijo Anota ahí Coronel Pregunta Quien tiene un amigo Coronel Y dale tu teléfono Que te llame urgente Y dale este mensaje Que yo te di Gloria a Dios 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 Me dijo Y en la iglesia Estábamos ahí Los que estábamos En la vigilia Y pregunté una vez Pregunté dos veces Nadie conocí a un coronel Nos vamos a las seis Pero una hermana Que iba como a duequina Se devolvió Y me dijo Mire Yo no lo conozco Pero yo tengo una hermana Que tiene un amigo Que es coronel Ese tenga Llévele el mensaje Y así es que viene Ella llama a la hermana De San Pedro La hermana me llama a mí Y yo me comunico con ella Y me dijo Esta pregunta Quiero que la escuchen Bien claro Me dijo Yo tengo un mensaje Del señor para usted Usted lo cree Yo le dije Deme el mensaje Que Dios Me envió con usted Yo no le dije Si lo creo No Deme ese mensaje Que Dios Me envió con usted El señor Lo va a curar De todo Pero no se aleje De él Y volvió Y me hizo La pregunta ¿Usted lo cree? Yo le dije Yo estoy sano En el nombre De Jesús Yo no era cristiano Yo tenía Ustedes ven eso ahí Donde está ese reloj Yo tenía 80 y pico de libra Menos 88 menos Estaba un cadáver Crea Crea En Dios Creale A Dios Eso fue En el 2002 En el 2021 Otro cáncer Voy donde el médico Me manda a hacer unos estudios Sospecho que hay un cáncer No hay problema Está en 20 Y debería estar entre 0 y 4 Está en 20 El límite es 0 a 4 Y él me ve como tan tranquilo Pastor Él me ve tranquilo Mi hija Ahí media nerviosa Y él me ve Pero usted si está tranquilo Usted es la primera persona Que yo veo Que está tan tranquilo Cuando le diagnostican Un cáncer Y más en el estado Que está el suyo Yo le dije Si usted conociera La historia de la Biblia De Ananías De los tres hebreos En el libro de Daniel Que no se postraron Ante la imagen Del rey Prefirieron El horno de fuego Si Pero ellos no lo hicieron Porque no le temían Tal vez al horno de fuego Ellos lo hicieron Porque ya Dios Le había mostrado Su lealtad A ellos Con algo Grande Cuando no aceptaron La comida contaminada Del faraón Y cuando fueron Ante el faraón Ellos eran Los más hermosos La fidelidad Dios Te va a hermosear Todo el mundo Te va a ver Ellos eran Los más hermosos Pero eran También Los más Inteligentes Dios Va a premiar Tu fidelidad Y lo premió Dios No yo quiero que este sea el segundo hombre de mi reino Que me administre toda esta cosa Y estos tres tres que me gobierne también varias áreas Dios Te va Entonces como ellos ya tenían la experiencia El testimonio de que Dios no lo iba a abandonar Dijeron Tírenme en ese horno Que mi Dios no me va a fallar Ustedes saben que significa eso Ellos creían en Dios Y le creían a Dios Hay una frase que usamos mucho en la iglesia ¿Cuál es pastor? Mi apóstol Si lo crees Dios lo hará Todo lo que tú creas Que Dios puede hacer Él lo hará El problema es que a veces no le creemos Voy a terminar con esto Hace dos semanas Llevé los últimos análisis Los últimos dos análisis Yo me los hago cada cuatro meses Cada cinco meses Cuatro meses El primero bajó de 20 A 0.09 Menos dos Gloria a Dios El segundo A 0.07 Seguía bajando Gloria a Dios Créanle a Dios Sofonía 3.17 Jehová está en medio de ti Poderoso Dice la Biblia Que Él salvará Él es el que salva Dice Que callará de amor Nunca creas Que lo que tú has hecho Es tan malo Que Dios no te va a perdonar Dios calla de amor Cuando tú callas de amor Es que lo perdona Todo Olvida todo Olvida todo Que Dios lo bendiga a todos Dios es bueno Que Dios lo bendiga a todos Gracias por ver el video.